Ya huele Aquí andamos ya preparándonos para el festival Aquí traemos puros hombres fuertes Trabajando con los fuertes del norte Así es A ver hermano, está listo Listo, listo ¿Cómo se llama? Noé Torres El Primo El Primo, el de la Tejana Sirilo Y acá José Gutiérrez Raúl Martínez Hola Roberto Y aquí está el Pastor Bueno, no sé hasta dónde lleguemos Pero los invitamos, si están lejos de aquí Pues no sé de qué tanto, estamos en Pasadena Pero esto va a estar bueno Un ladito de Houston Sí señor Música en vivo, pues ya saben Jairo Como siempre, echándole ganas Haciendo las cosas bien tremendas Vamos a tener un poquito de todo Comida, este De todo lo que ustedes pueden imaginarse Y luego pues caballos allá Al ratito, este Empieza el show Y bueno, aquí pues Estamos muy agradecidos con Dios Porque pues es un tiempo de comunión De convivio Invitamos a la comunidad Y pues verdad, todos vienen y participan Y bueno, así también les mostramos el amor de Cristo Así es de que, los invitados Los esperamos Gracias Pastor A los que no saben, a él fue que le comprecimos el corrido Que dice Del estado de Jalisco Así que, aquí estamos armando la tarima Le levantamos Va a estar muy bueno Aquí ya están los juegos Este, pues para allá van a estar todas las mesas Aquí están las ¿Cómo se dice hombre? Una de las casitas de Acampar Aquí va a haber Comida De todos los gustos Sabores y colores Y bueno Esta es la iglesia Fuente de Agua Viva Una iglesia muy próspera, muy bendecida Dios los bendiga y ahí pendientes Porque al rato vamos a hacer videos en vivo Gracias a todos estos hombres Y hermanos que nos andan ayudando Bendiciones